Narda, muchas gracias. Y la Defensoría del Pueblo propuso un protocolo para la desvinculación de menores de edad de las filas guerrilleras. El protocolo incluye, entre otras cosas, la creación de una base de datos de los niños y las niñas reclutados por las FARC. En el protocolo, la Defensoría plantea construir una comisión especial para la infancia, excluir del sistema de responsabilidad penal a los menores de edad que hayan cometido delitos y crear una base de datos. No queremos que se vuelva a repetir el error histórico que se cometió con la desmovilización de los paramilitares en el capítulo de la niñez de nuestro país. Nunca se le dijo al país cuántos niños se desmovilizaron o hacían parte del paramilitarismo. Nunca se le dijo al país en qué condiciones físicas se encontraban. Nunca se le dijo al país dónde estaban sus familiares, de qué regiones eran. Y al día de hoy no sabemos cuántos niños del paramilitarismo se desmovilizaron y dónde están el día de hoy. En medio de la presentación del protocolo, el defensor lanzó un duro cuestionamiento a la mesa de diálogo en La Habana. En el capítulo de la niñez no se le ha dado la importancia. Y prueba de ello es que después de siete meses nunca quisieron recibir para entregar formalmente este informe. La Defensoría confirmó que en este año no ha habido registro de reclutamiento de menores de edad por parte de las FARC y agregó que hay más de 2.390.000 niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en Colombia.